Hay el reto del municipio, una aplicación para un portal de movilidad. Existe otro de Raptor, igualmente de geocalización. Así que les recomiendo a todos que entren para que se ganen esos premios. Son muy buenos en realidad. Asimismo, va a haber un reto de sed de seguridad, el cual vamos a estar anunciando después de esta ponencia, que se va a desarrollar aquí dentro de Campus Party. Bien. En este momento, Henderson Iturralde, de la empresa HP, arquitecto de soluciones de la empresa HP, nos va a hablar sobre los principales ejes de cambio para el Centro de Datos del Futuro. Así que démosle la bienvenida. Buenos días. Bueno, para el día de hoy les hemos preparado una charla muy rápida acerca de lo que es el Data Center. Sobre todo a nivel del Data Center, cuáles son los requerimientos que el Data Center va a tener que afrontar en un futuro inmediato. Y estamos viendo varios de esos requerimientos. virtualización, nubes. Vamos a ver finalmente, luego de identificar estos requerimientos, cómo es que como HP, dentro de lo que es HP Networking, tenemos alternativas para atender a estos requerimientos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? ¿Más alto? No, no se oye. ¿Quién maneja? ¿El volumen hay como el Sander? Bueno. Hay varios números que hacen que nosotros entendamos de forma diferente lo que es el manejo de la información en la nube, o el manejo de información en general. Entre estos, vamos a ver que en poco tiempo, estamos hablando que de aquí a un par de años, el 80% de la información va a viajar entre servidores. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Cuando ustedes entran a una página, descargarse una música, por ejemplo, a mirar un video, ¿ya? Por lo general, lo que ocurre con esa información es que sus datos viajan desde su máquina hasta un servidor. Ese servidor atiende ese pedido, y descarga la información. Sin embargo, están apareciendo lo que se denominan como las aplicaciones federadas. ¿Quién ha escuchado el tema de aplicaciones federadas? ¿Alguno de ustedes? ¿Qué ocurre cuando ustedes van, por ejemplo, a Amazon y quieren comprar un libro de Linux? O cualquier otra cosa, ¿no? Se contactan con ese servidor, pero ese servidor como tal no tiene toda esa información. Ese servidor, a su vez, interactúa con otros servidores más, consolida, obtiene información de esos servidores, la consolida, la ordena y les presenta a ustedes. Entonces, en este intercambio de información, en este proceso de consulta, ha habido más interacción entre servidores que entre el usuario y el servidor que les da la cara. Eso es lo que se denomina como aplicaciones federadas, una aplicación que interactúa con otras aplicaciones, una base de datos que interactúa con otras, con el fin de consolidar información y presentar un resultado final. En un par de años, nosotros vamos a tener que el 80% del tráfico va a ser ese y nada más el 20% del tráfico va a ser el que va a subir o el que va a bajar hacia el cliente. Otro número importante es que más del 50% de los servidores que nosotros vamos a tener en poco tiempo, hasta el próximo año, van a estar virtualizados. ¿Qué quiere decir la virtualización? Tener un sistema operativo que nos permite simular varios equipos en un solo hardware. ¿Esto para qué nos ayuda? Sobre todo en lo que es la proliferación, la producción, la entrega de servicios en la nube. Vamos a ver unas láminas, muy rápidas también, después de unos minutos, sobre lo que son las nubes. Y por último, dentro de esta lámina, en poco tiempo también, una cuarta parte de la información que van a viajar por los canales va a ser información no tradicional. En el sentido de que vamos a tener video. Y si no es video, por lo menos voz. Esto hace también que la red tenga que modificar su característica para ajustarse a este nuevo tipo de datos. Otro reto que enfrenta la red de información, la nube de datos, es el presupuesto. El 70% del presupuesto que una empresa dedica a lo que es la red de datos está precisamente en el mantenimiento de esa red, en el manejo de esa red. Y nada más el 30% es dedicado a lo que es desarrollo, a lo que son nuevas implementaciones, a lo que es investigación, a lo que es optimizar los servicios de la red, o incluso capacitar a los usuarios. ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué hay un porcentaje tan alto en que la red tiene que dedicar, o que tienen que dedicarse tantos recursos a la red? Es precisamente porque hay una cantidad importante de servicios, de aplicaciones, de equipos que no conversan entre sí. Hay veces que nosotros ponemos un tipo de sistema operativo, un tipo de aplicación, un equipo que necesita un gurú para ese equipo y que no puede ver, no puede manejar el equipo que está al lado. Y este es otro dato que a los técnicos nos puede llegar a preocupar mucho. En poco tiempo, un porcentaje de las empresas, un porcentaje de los negocios, una quinta parte de los negocios, va a dejar de utilizar recursos internos para la administración de su red, para la administración de sus recursos tecnológicos. Todo esto genera o provoca cambios en el data center, y en general en la red de datos. ¿Qué cambios podemos identificar? Primero, que el tipo de información que va a viajar dentro del data center va a modificarse. Un ejemplo, ya lo acabamos de mencionar, el tráfico entre servidores, las aplicaciones federadas. Otro tema, el incremento en la virtualización. ¿Cómo manejamos un equipo cuando dentro de ese equipo tenemos, por ejemplo, 10, 20, 50 servidores? ¿Cómo damos servicio a cada uno de esos tráficos? ¿Cómo damos seguridad a ese tráfico? ¿Cómo administramos esos tráficos? Y, en último término, ¿cómo podemos facturar por el uso de esos recursos? Esos recursos virtuales. Otro de los retos que va a tener el data center es mejorar aún más la eficiencia. Todos los procesos que se han venido dando desde el inicio de los sistemas de computación, los servidores con los terminales tontos, los servidores para RAC, la virtualización, lo que pretenden es precisamente incrementar esa eficiencia. Nuevamente aparece el tema de la nube, que la vamos a ver en unas láminas. Y, por último, el reto adicional que tiene es el tema de convergencia. Hemos hablado ya de un tipo de convergencia, que es tener datos en la red conviviendo con información no tradicional. Video, telefonía, por ejemplo. Pero vamos a ver otros tipos de convergencias adicionales, en la cual no se separa ya el dato del servicio o del almacenamiento. Todo viene a ser un conjunto. Y, precisamente, de ahí parte un concepto muy interesante, que es el de infraestructura convergente. Hemos mencionado varias veces qué es el término nube. ¿Qué es la nube? No sé si alguno de ustedes podría comentarnos qué es la nube. ¿Alguien ha escuchado el tema de nube? Hemos escuchado, no, el tema de nube, pero en concepto, ¿qué es? Nube se utiliza la mayor parte del tiempo como un sinónimo de Internet. ¿Alguien más? Nube es un sinónimo de Internet. La nube vendría a ser lo que es la externalización de los datos hacia un lugar donde esté siempre disponible, donde haya computación y almacenamiento que se pueda expandir y haya computación distribuida que lo hace mucho más potente. De manera colaborativa, varios equipos procesan no solo una sola tarea. Entonces, eso vendría a ser la nube, ¿no? Bien. Hay varios términos para nube. Hay uno un tanto técnico. No sé si ustedes han escuchado a Gartner. Gartner saca una definición de lo que es la nube, ¿no? Dice, es una forma de distribuir de un modo escalable las capacidades de IT, las capacidades de tecnología de información. Es una forma de entregar el servicio. Es todo un término. Pero yo les podría dar un concepto un tanto más sencillo, ¿no? Todos hemos oído hablar de lo que es el hosting y de lo que es el housing. Finalmente, una nube podríamos entenderle como el hosting más el housing re-lauded. Y a eso le sumamos una administración. Una administración muy robusta. Que nos permita hacer lo que tú mencionabas. Que varios equipos puedan atender un mismo requerimiento de tal forma que si uno de ellos deja de trabajar, hay otros que suplen esa carencia. Que a través de la administración podamos distribuir cargas. Que a través de la administración podamos facturar, cobrar por el uso de esos recursos. ¿Qué es la nube? Es un conjunto, es una implementación, es una infraestructura que está basada en la oferta de servicios. Obviamente es escalable. Escalable para el cliente. Es decir, un cliente, una empresa, un usuario que en este momento necesita un tera de almacenamiento y mañana dos teras, no tenga que hacer un trámite grande como para conseguir ese doble de capacidad. Lo único que tiene que hacer es entrar a un sitio, dar un clic en algún botón y ya tiene su nueva capacidad. Es un recurso también que es compartido. Yo pongo una infraestructura y no la dedico a un usuario. La nube está basada en que yo pueda compartir esos recursos entre varios usuarios para hacer economía de escalas. Principalmente. Es un recurso que por otro lado se factura, se cobra según lo que se usa. A diferencia de lo que hoy tenemos por ejemplo en lo que es banda ancha de internet que yo pago un valor mensual use o no use el ancho de banda en la nube es diferente. La nube está orientada a que el cliente pague según lo que haya utilizado. Más o menos lo que sería como un servicio telefónico haciendo la analogía. Y por otro lado, ¿cómo entregamos el servicio de la nube? Y esto tal vez es lo mejor que tiene la nube. La distribución del servicio de la nube es mediante los caminos que ya están disponibles. Mediante el acceso de internet. Yo no tengo que agregar como se hacía hasta hace poco enlaces dedicados a una infraestructura propia para llegar a la nube. Con la conexión que tengo en mi casa, con la conexión de internet que tengo en la oficina, con el acceso a internet que podría tener en forma inalámbrica desde un aeropuerto, desde un restaurante, yo puedo ya entrar a esos recursos de la nube. Hay varios sabores de nubes. Las nubes públicas en las cuales todos los usuarios que puedan suscribirse, que tengan como pagar esa suscripción, pueden entrar a esos recursos. Tal vez la característica más importante de una nube pública es el hecho de la seguridad antes que de los recursos o de la disponibilidad de los recursos como tal. ¿Por qué la seguridad? Porque el rato que nosotros usamos un acceso a internet, como sabemos, se pierden ciertos temas de confidencialidad de las datos. Dependiendo de cómo está implementada la nube, de para qué la utilicemos, de cómo la vamos a manejar, de qué información vamos a poner ahí, vamos a tener que valorar ese como un parámetro indispensable o fundamental. Por otro lado, tenemos lo que son las nubes privadas. Esto es, de alguna forma, una plataforma, definida o implementada por la empresa a la cual tienen acceso únicamente los empleados de esta empresa. Aquí ya mejoramos la seguridad, eventualmente mejoramos el acceso, pero en cambio lo que estamos restringiendo es el uso de esos recursos entre varios usuarios. Por último, lo que tenemos es una nube híbrida. ¿Cómo dar la facilidad de acceso de una nube pública con los servicios de seguridad, de disponibilidad, de incremento de la solución que nos ofrecería una nube privada? Un paso más allá. Una vez que ya esté implementada la nube, nosotros podemos ofrecer con los mismos recursos diferentes tipos de servicios, dependiendo de lo que el cliente requiera. Por ejemplo, ofrecer servicios de seguridad, ofrecer servicios de infraestructura, ofrecer servicios incluso de plataforma, conectarme con un computador y tener toda mi empresa en la nube. Hay diferentes opciones que nosotros vamos a ir viendo en la nube. Y para llegar a esto, a esta nube híbrida en la cual tenemos tanto las características públicas como las ventajas de una solución privada, vamos a tener que ir dando nuestra empresa o la solución más bien tecnológica va a tener que ir dando ciertos pasos. Partiendo de lo que es una solución tradicional de IT en la cual la empresa pone sus recursos, pone sus servidores, contrata los enlaces, contrata al personal para administrar a esos enlaces, pasando a esa separación que acabamos de comentar de una nube pública y una nube privada, una nube con la cual damos servicios a suscriptores o damos servicios únicamente a nuestros recursos para llegar finalmente a lo que es una entrega híbrida. la entrega híbrida lo que busca es entre otras cosas principalmente tres las que vemos ahí busca hacer que se reduzca la carga administrativa para la entrega de servicios tanto del lado del cliente como del lado del proveedor. El ejemplo que les puse hace un momento yo necesito más almacenamiento o yo necesito tener un nuevo servidor para una nueva aplicación ¿cómo puedo provisionarme de eso en forma automática? Prácticamente sin intervención de el recurso del proveedor. Por otro lado está la orquestación la orquestación viene a ser un sinónimo de la administración el manejo la capacidad que tiene la nube de conocer cuáles son los recursos que puede compartir con quién y cuánto le debe cobrar en un reporte sencillo en un reporte muy fácil de obtener. Y otro tema más en las nubes híbridas uno de los objetivos también está el que nosotros bueno el dueño de la nube que pueda vender los servicios de esa nube a través de terceros tener un broker que compra un pedazo de todo ese recurso y a su vez hace un retail distribuye entre los usuarios finales que tienen una menor necesidad de recursos. No sé si hasta ahí tienen alguna alguna inquietud. Todo bien, ¿no? Otro tema que hemos mencionado en los antecedentes que acabamos de ver es el de la virtualización. Habíamos hablado nosotros que finalmente la virtualización viene a ser el poner varios varias soluciones dentro de un mismo hardware dentro de un mismo equipo y que cada una de esas soluciones tenga la apariencia de un servicio de un servidor como tal. ¿Cómo llegamos a la virtualización? Pues hay varios pasos que se han dado y en muy poco tiempo ¿no? Son pocas décadas las que nos han llevado hasta acá. dando finalmente o buscando finalmente la optimización de los recursos la reducción de los costos la disminución de las infraestructuras por lo menos las infraestructuras físicas. Es gracias adicionalmente a este tema de la virtualización de que nosotros tenemos varios servidores que se comportan como tales dentro de una misma caja que nosotros podemos mejorar el intercambio de información entre estos servidores. Esto es la virtualización finalmente ha permitido incrementar la interacción entre servidores y de esta forma mejorar el rendimiento de las aplicaciones federadas. hacer que una pantalla entregue en muy corto tiempo información hacia el cliente buscando esa información en diferentes bases de datos. Pero esta entraña un reto muy muy importante. Si es que yo tengo 10 servidores 20 servidores virtuales en un solo hardware ocurre algo que no ocurría antes si se me dañaba si antes se me dañaba un equipo por ejemplo me quedaba nada más sin ese servicio. correo electrónico dirán ustedes. Ahora si se me dañen el equipo fácilmente me puedo quedar sin toda la empresa. Se me va el correo se me va la página web se me va las descargas de FTP se me va el ingreso de pedidos. ¿Qué debo hacer yo en el data center? ¿Qué debo hacer yo ya no más allá en la nube para evitar ese tipo de problemas? ¿Cómo doy una solución a la virtualización para que de una u otra forma aunque se dañe un hardware hay otro elemento que lo reemplace o que siga dando en línea los mismos servicios? Algo similar ¿Qué es lo que ocurre con el almacenamiento? ¿Qué pasa con el storage si es que sufre algún problema? Hay equipos que tienen una muy alta disponibilidad pero finalmente todo hardware podría llegar a malograrse. ¿Qué tecnologías puedo yo aplicar para manejar estos inconvenientes? Hay varias unas son físicas tener varios equipos distribuidos en varios sitios y sobre esas físicas lógicas tener soluciones que me permiten trasladar información replicar información o automatizar el reemplazo de los servicios. Bueno el tema de la virtualización como ya habíamos mencionado lo que nos ha permitido es optimizar los recursos que teníamos. Un servidor en el ejemplo que poníamos antes un servidor de correo electrónico podría estar siendo utilizado en un determinado periodo de tiempo pero en un muy bajo porcentaje. Si a ese mismo equipo le agregamos otros servicios lo único que conseguimos es optimizar y por tanto reducir los costos que tiene nuestra implementación sin afectar necesariamente a los servicios que están corriendo en ese equipo. Un ejemplo muy sencillo que es lo que tendríamos con un solo servidor corriendo una aplicación versus que tendríamos con servidores de rack o con servidores tipo blade. En general podemos llegar a un 900% de incremento en el rendimiento y en la utilización del hardware ya instalado lo cual implica también ahorros significativos en lo que es el hardware que estamos utilizando en la red. Cuando nosotros hablamos de hardware a diferencia de lo que podríamos pensar en la parte de software que es el agregar licencias o el agregar memoria en un equipo o distribuir partes del procesador en ese equipo. En el momento en el que nosotros hablamos de hardware hablamos de muchas cosas. No solo es el servidor físico como tal no solo son las cuchillas que van dentro de los blades sino es el espacio que ese servidor ocupa en racks el espacio que esos racks ocupan dentro del data center la alimentación eléctrica que cada uno de los equipos los servidores individuales necesitaría y que ahora nos estamos ahorrando y al hablar de consumo de energía eléctrica estamos hablando también de sistemas de ventilación de sistemas de aprovisionamiento de UPS en caso de que la energía eléctrica falle de generadores esto junto con optimizar como tal el hardware de los servidores nos permite reducir en forma significativa los tamaños que tenemos en el data center y los consumos que hace ese data center de energía de disipación e incluso de medios de seguridad de acceso con esto que hemos mencionado ¿no? ¿cómo van a variar los recursos de informáticos? ¿cómo va a variar la tendencia en cuanto al manejo de la información con los temas del inicio ya el nacimiento de lo que es la nube y los servicios en la nube con la necesidad de la virtualización nosotros ya podemos identificar algunos requerimientos que bueno era pues el objetivo de nuestra charla algunos requerimientos para el data center principalmente podemos identificar cinco por un lado está la densidad de puertos de red en el data center vamos a ver cada uno de estos en unas láminas ¿no? por otro lado ¿cómo manejamos los dominios en capa 2 que tengamos en el data center? al hablar de dominios en capa 2 estamos hablando de redes que comparten una implementación física ¿cómo extendemos esos dominios a través de enlaces de gran cobertura con el objeto de que lo que yo tengo en un data center digamos en Quito tengo una correlación con lo que tengo en un data center en otra localidad digamos en Guayaquil ¿cómo podemos administrar esos recursos? la parte de orquestación y por último ¿cómo podemos compartir esos recursos? recuerdan que uno de los objetivos que teníamos en la nube es poder compartir poder vender esos servicios a diferentes usuarios en el tema del aprovisionamiento de conexiones a la red de una u otra forma ese servidor que ustedes van a tener o ese servidor virtual dentro de un servidor físico que ustedes van a tener para una aplicación digo de una u otra forma va a tener que existir una conexión física hacia la red para poder intercambiar información recibir datos entregar datos esa conexión física puede ser vía fibra vía cobre vía inalámbrica bueno en general los servidores no utilizan el medio inalámbrico pero puede ser una alternativa ¿cómo podemos dar conectividad física? ¿cómo podemos aprovisionar al data center de una gran densidad para la conectividad física? esto es a través de equipos de LAN altamente escalables ustedes ven en la foto ese es uno de nuestros equipos el más grande a nivel de LAN es un equipo HP 12.518 es un equipo que llega a 18 bahías cada bahía con 32 puertos de 10 gigabits por segundo tenemos equipos que tienen una densidad menor y que además ofrecen puertos de 40 gigabits de 100 gigabits por segundo directamente en la LAN junto con lo que es la densidad a nivel de puertos en el data center nosotros podemos hacer división de los anchos de banda para que cierta parte de ese ancho de banda cierta parte de ese recurso con el cual el servidor se conecta a la red pueda ser utilizado en forma independiente por cada uno de los servidores virtuales que tiene adentro o por cada una de las cuchillas ahora con este equipo nosotros podemos tener o podemos escalar hasta 500 puertos si es que nosotros necesitamos algo más el siguiente paso es interconectar varios equipos aplicar soluciones de conectividad para mejorar la interacción entre esos equipos y esto implica también la interacción entre los servidores conectados a esos equipos a esos switches en lo que se denomina como un árbol plano un árbol plano viene a ser esto equipos principales equipos principales que están en lo que se denomina el core al cual se conectan equipos más pequeños dentro de un data center a los equipos más pequeños se les denomina como acceso o dependiendo de cómo son utilizados los equipos también se les puede denominar como los top of the rack los switches que están en la parte superior del rack para la nube si es que nosotros requerimos aún más densidad de puertos podemos hacer lo que se denomina como bueno un escalamiento hacia afuera de lo que son los árboles planos vamos a ver que incluso hay una solución superior que implica esto yo tengo más de 5 mil puertos en mi data center lo aconsejable es crecer fuera de ese data center en otro sitio nuevamente voy a tener que implementar tecnologías para que la conectividad que haya entre estas dos localidades me ofrezca alta disponibilidad de recursos me ofrezca caminos redundantes y nuevamente una forma consistente y sencilla de administrar todos esos recursos ¿qué es lo que tenemos básicamente en lo que es un árbol plano dentro del data center normal hasta unos 5 mil puntos conexiones de gran rendimiento entre las dos capas que hemos mencionado la capa de core y la capa de acceso cuando nosotros tenemos redundancia en estas capas como se ve aquí vamos a tener también la necesidad de implementar soluciones que nos garanticen la redundancia la alta disponibilidad entre esos equipos que están en cada una de las capas vamos a ver una solución muy interesante que se llama IRF al final de esta charla ¿qué nos permite hacer esto? varios equipos hasta nueve equipos diferentes que se comporten como una sola unidad como un solo recurso ahora bien lo que acabamos de mencionar la alta densidad de provisión de puertos para la conectividad de los servidores está bien para la parte de transporte de información para el aprovisionamiento de los recursos para el intercambio de esos datos ¿qué pasa a nivel de dominios en cambio? los dominios ya vienen a ser grupos de equipos que se ven como si estuvieran locales como si estuvieran en un solo sitio y como si estuvieran separados de otros dominios o de otros grupos con el fin de mantener la interrelación segura hay varios limitantes que nosotros podemos ver a nivel de lo que son los árboles planos que acabamos de mencionar entre esos la escalabilidad los tiempos de convergencia el limitante del número de dominios que podríamos tener en forma simultánea dentro de una red limitado a 4000 el manejo de los identificativos de cada uno de esos servidores cada servidor tiene una identidad dentro de la red que en realidad tiene dos una física que se llama dirección MAC y una lógica que se llama dirección IP pero igual hay un limitante en cuanto al número o al manejo de esta identidad ¿cómo superamos nosotros ahora los requerimientos? ¿cómo atendemos nosotros los requerimientos para el manejo sencillo el manejo rápido y sobre todo la disponibilidad ágil ante el crecimiento de dominios? hay formas entre esas está el implementar arquitecturas que nos permite agilitar el intercambio de información por un lado y por otro el manejo de varios dominios en forma simultánea llegando más allá de esos 4.000 una de esas es una arquitectura que nosotros la tenemos precisamente en los equipos 12.500 que habíamos comentado hace un momento que es la arquitectura CLOS cuando ustedes compran un equipo un switch por ejemplo hay funcionalidades que se realizan dentro de una sola tarjeta la administración y la conmutación de los datos la arquitectura CLOS separa esas funcionalidades y permite incrementar tanto la velocidad de intercambio de información como el manejo de esos dominios que es lo que tenemos nosotros en una arquitectura CLOS que hacemos una malla entre los módulos de entrada y los módulos de salida realmente hacemos doble malla porque el módulo de entrada y el módulo de salida podría ser físicamente el mismo módulo y esa conexión lo que existe entre los módulos es lo que se denomina como el switch fabric es lo que hace que nosotros o que el equipo pueda tomar el dato de un puerto y lo pase en forma rápida y segura sin errores sin pérdidas y sin mayor latencia a otro puerto cuando los datos entran en una arquitectura CLOS por uno de los puertos lo que ocurre es que esos datos se copian hacia todos los módulos que hacen la conmutación nosotros tenemos en los 12500 hasta 9 switch fabric por equipo con conexiones de hasta 360 gigabits por segundo desde cada módulo al backplane estos datos no se ve muy bien en azul la salida pero lo que ocurre es que cuando este dato entra se copia hacia todos los switch fabric y del que está disponible sale hacia el destino con eso nosotros reducimos los tiempos y eliminamos prácticamente la probabilidad de pérdida de información por bloqueos cuando llega un segundo dato ocurre exactamente lo mismo se copia toda la información hacia todos los switch fabric y del que está disponible o los que están disponibles van hacia el final esto agilita mucho el intercambio de información pero adicional a tener mayor velocidad también tenemos una alta disponibilidad porque ya no es un solo cerebro el que piensa como hacer el intercambio de información no son dos cerebros pueden llegar a nueve como les decía nueve switch fabric en nuestros equipos otra forma en la cual nosotros podemos atender el incremento o el crecimiento en los dominios es ahora ya directamente sobre las redes a través de ciertos protocolos protocolos que se han desarrollado más de los que estamos utilizando hasta ahora normalmente dentro de una red de área local usamos Spand3 Rapid Spand3 Multivillan Spand3 cuando queremos escalar en dominios y sobre todo en localidades nosotros podemos usar otras opciones entre esos PBB o SPB con el objeto de manejar el tráfico únicamente en capa 2 o Trill que es una forma en la cual conjugamos tanto lo que es el manejo de capa 2 que sería normalmente una red de área local con los procesos de enrutamiento en una sola etapa con compatibilidad con lo que ya tenemos a la fecha esto agilita el manejo de la información una vez que nosotros ya hemos logrado manejar la información tanto en densidad de recursos en densidad de puertos no sé consulta una vez que hemos logrado nosotros controlar el manejo de la información dentro del data center viene el siguiente reto con el que se va a encontrar el data center esto es como interconecto varias localidades para que entre esas localidades podamos tener una solución conjunta que los usuarios que están tanto en una como en la otra localidad parezca tengan la sensación de que están trabajando en un sitio local acá vamos en cambio con tecnologías a nivel de WAN el primer reto que vamos a tener aquí es el poder intercambiar información tan rápido entre esas localidades que nos permita dar la seguridad a los servidores virtuales de que estos van a tener un respaldo o de que estos van a poder trabajar en conjunto con otra solución remota en un proceso de balanceo de carga si es que una de las hay una tecnología denominada como V-Motion por el fabricante que es VMware HP tiene una relación muy fuerte con VMware ya les voy a comentar a nivel de seguridades y a nivel de administración también unas láminas siguientes pero dentro de lo que es VMware tenemos lo que es V-Motion que lo que hace es permitirnos respaldar o trasladar los servicios en forma muy rápida hacia un sitio remoto incluso cuando esos servicios están en producción mientras un usuario está solicitando recursos de esta máquina virtual esa máquina virtual puede estar en un proceso de traslado a otra localidad física o de respaldo hacia otra localidad física ¿qué podemos ofrecerle a la infraestructura de comunicaciones para que esto se dé? en primer lugar enlaces de alta velocidad en segundo lugar enlaces de alta disponibilidad es decir que la probabilidad o el tiempo de caída sea mínimo ¿cómo atiende la red a esto? nuevamente a través de alta disponibilidad en equipos con contingencia o redundancia tenemos varios equipos que trabajan como si fuera uno solo a pesar de que sean equipos físicos diferentes estos se comportan como una sola entidad y por otro lado tenemos varios caminos ¿ya? que también trabajan como si fuera uno solo la gran ventaja de esto es que cuando nosotros tenemos varios equipos trabajando como uno solo sumamos rendimientos lo que antes un equipo por ejemplo el 12.500 procesaba 2.2 billones de paquetes por segundo cuando tenemos dos procesamos 4.4 a nivel de lo que son enlaces lo que antes este enlace un solo enlace me daba por ejemplo 10 gigabits por segundo teniendo 2, 3, 4 ahora multiplicamos por ese número la cantidad de ancho de banda agregándole una cosa muy importante la contingencia activa si uno de esos cuatro enlaces deja de operar solamente se pierden los datos que están viajando en ese momento por el enlace y el siguiente paquete se distribuye entre los enlaces restantes activos y ahora viene otro tema esta distancia ¿a qué distancia deberían estar los data centers? hay mejores prácticas a nivel de lo que son recomendaciones de construcción de data centers por lo general se dice que un data center el de contingencia debería estar a unos 50 kilómetros 70 kilómetros de distancia tenemos aquí una gran ventaja con esto que les acabo de mencionar en este momento la tecnología de fibra que nos permitiría interconectar dos sitios puede extenderse hasta 70 kilómetros en un cable de fibra oscura a 10 gigabits por segundo nosotros tenemos opciones o bueno la tecnología tiene opciones que nos permite agregar enlaces hasta esas distancias de tal forma que si con un solo cable o con varios cables podríamos hacer que estos dos centros de datos se comporten como si estuvieran en la misma localidad si nosotros tenemos en el un lado el servidor principal y movemos el servidor virtual hacia el otro lado finalmente para los clientes esto va a ser como si estuviera conectándose a un solo sitio físico la administración lo que no se puede medir no se puede controlar y más allá lo que nos interesa como como negocio lo que no se puede medir no se puede facturar como orquestamos nosotros para entregar los servicios para cobrar por esos servicios este es un reto tal vez el más el más duro porque implica discriminar servicios aprovisionar servicios tener una forma confiable de medida de esos servicios una forma confiable de medida de la disponibilidad también de esos servicios una forma en la cual nosotros podamos asegurar que quienes están ingresando a la utilización de los recursos o de esos servicios en efecto son los que tienen los permisos para ese uso y el reto se centra en estos dos campos hay más pero fundamentalmente en estos dos que vamos a ver la entrega de la conectividad como un servicio como mido los anchos de banda como mido los consumos y por otro lado la entrega de la red completa como servicios no necesito siquiera una infraestructura un cable y a comprar un cable como empresa sino que yo puedo llegar inclusive a contratar desde el cable que llega hasta mi computador y todo lo que está atrás como un servicio dentro de la nube hay varias herramientas que nosotros tenemos también como para ofrecer estas medidas este es uno de los retos más importantes y además y otra de las características que tiene la administración es la facilidad que debe tener el cliente como para que él mismo pueda llegar a identificar esos costos puede entrar a un sitio en internet pueda poner su nombre de usuario y su contraseña y que en la pantalla le muestre cuánto debe pagar cuántos recursos ha consumido en qué tiempo curvas estadísticas o incluso alarmas llega un momento en que consumió tanto descargó tanta información que la aplicación misma le entregue una notificación de que su saldo es tal o de que su saldo está por finalizar por último el multitendant que es a nivel de lo que es aplicaciones o a nivel de lo que sería el desarrollo de aplicaciones es tener una sola aplicación dentro de un solo hardware pero que esta aplicación pueda entregar servicios diferenciados a diferentes usuarios utilizando la misma base de datos el gran reto del multitendant en soluciones de software es que los usuarios de una empresa no miren la información que viene de otra empresa a nivel de lo que es data center tenemos una cosa equivalente esto es yo tengo recursos únicos de servidores de enlaces de hardware de opciones de administración recursos únicos que deben ser distribuidos entre usuarios como 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 hacemos que tecnologías aplicamos hay formas para eso justamente estaban los conceptos de dominio no se si tengan inquietudes hasta aquí todo clarísimo no bien por último hemos visto los retos a los que ya en este momento se está enfrentando el data center ya el rato que ustedes no se si vieron la propaganda de el candle fire ustedes compran este nuevo tablet de amazon y este aparato les viene nada más con 5 gigas de memoria que pasa con el resto de música el resto de películas el resto de libros que ustedes compran todo está en la nube de amazon el reto que en este momento ya tienen los data centers tienen también una respuesta por parte de hp esta respuesta empieza con el concepto de arquitectura denominado como infraestructura convergente que es la infraestructura convergente hp ofrece las soluciones de servicios los servidores el almacenamiento la administración ya la entrega la provisión de potencia climatización y también la red de datos a la red de datos o dentro de esta arquitectura a la red de datos se le denomina o le denominamos en hp como el flex networks flex networks está basado en varios elementos el flex el flex fabric que viene a ser lo que estaría en el data center lo que hemos conversado en estos minutos está dentro de lo que se llama el flex fabric aquí es en donde tenemos los equipos más robustos más veloces de mayor escalabilidad y mayor disponibilidad el flex campus que viene a ser todo lo que está al lado del data center hace un momento hablábamos de que podemos extendernos con fibra hasta 70 kilómetros en 10 gigabits por segundo en este momento ese sería en buenas cuentas el perímetro que podríamos nosotros tener en nuestro campus y por último aquello que está más allá el flex branch la oficina remota todo eso soportado dentro de un proceso de administración multivendedor una administración única desde una pantalla para construir lo que como les mencionaba se denomina como la infraestructura convergente el flex branch el flex branch es la oficina remota esto es aquello que está mucho más allá de esos 70 kilómetros o que por sus características es muy pequeño como para que yo pueda atender fibra óptica sea ya digamos la matriz está en Quito la sucursal está en Cuenca esa oficina de Cuenca pequeña esa sería el flex branch cada uno de estos elementos el flex fabric el flex campus y el flex branch puede a su vez dividirse en capas como mencionamos hace un rato una capa de core una capa de acceso en realidad nosotros tenemos una simplificación en la arquitectura gracias a la robustez de los equipos con esto las funcionalidades de core y distribución se hacen en un solo elemento es decir con mutación y políticas los objetivos y los beneficios de esta arquitectura de esta propuesta del flex networks una solución abierta basada en estándares que nos permite hacer una interconexión con cualquier marca que maneje estándares incluso más allá tenemos nosotros lo que se llama el Allianz One en la cual otros fabricantes pueden desarrollar productos para nuestros equipos una solución escalable en la cual cualquier crecimiento en usuarios o crecimiento en servicios va a estar definida únicamente por esos nuevos usuarios o esos nuevos servicios no tengo que cambiar toda la estructura para agregar servicios o usuarios a la red una arquitectura segura seguridad en todas las capas no sé si ustedes se fijaron pero no tengo un flex security separado porque la seguridad va a ir embebida en cada una de las capas en cada uno de los equipos inclusive una solución muy ágil en lo que es implementación en lo que es administración en lo que es provisión ¿por qué? porque nosotros simplificamos la red al reducir el número de elementos que requiere esa red para funcionar y por otro lado una solución consistente en lo que es la administración y el manejo tenemos equipamiento como les mencionaba todo a nivel de enrutamiento a nivel de switching a nivel de conectividad de los servidores a nivel de seguridades para cada uno de los elementos conectividad inalámbrica inclusive ¿cuál es la respuesta yendo a lo que nosotros hemos revisado hace unas láminas ¿cuál es la respuesta que nosotros tenemos para lo que es la parte de virtualización? una solución simplificada en la cual se consolidan los recursos de la red en equipos independientes trabajando estos como uno solo con el objeto de agilitar la entrega de servicios disminuir el número de los equipos disminuir la carga de la administración y sobre todo agregar escalabilidad ¿qué ganamos cuando nosotros simplificamos la red? esta es una red normal en tres capas una red de datos normal se mencionaba que tenía una capa de core una capa de distribución que es donde se aplica una capa de core en donde se hace la conmutación la distribución en donde se aplican las políticas y el acceso en donde se conecta a los usuarios en una red tradicional los datos para ir de un equipo a otro tenían que viajar por toda esa estructura cuando estos dos equipos tenían que conectarse o intercambiar información los datos viajaban por todas esas capas ¿qué pasa si yo tengo muchos datos que deben viajar entre todos esos equipos? hay una carga importante en la red lo cual ocasiona dos cosas primero latencia y segundo probabilidad de pérdida de información recuerden ustedes lo que habíamos mencionado va a haber mucha información entre servidores y cada vez menos información entre los servidores y el usuario final o entre las aplicaciones y el usuario final al tener estas tres capas cada vez tenemos más enlaces entre equipos de conectividad que entre los servidores y el usuario final una simplificación de la red lo que permite es que los datos que están juntos no tengan que cruzar por toda la red incluso los datos que están dentro de un mismo servidor cuando nosotros queremos mandar datos de un servidor a otro simplemente se quedan en los equipos más cercanos o incluso no requieren salir siquiera del servidor ¿cómo logramos esto? a través de varias tecnologías entre esas como les mencionaba el IRF que lo vamos a ver muy rápidamente en una siguiente lámina y otro es el Virtual Connect que son soluciones de conectividad entre servidores dentro del mismo chasis IRF lo que hace es que varios equipos varios switches en este caso trabajen como una sola unidad trabajen como un solo equipo sean administrados como un solo equipo y se distribuye la funcionalidad de ese equipo entre todos los puertos aunque estén en chasis diferentes ¿cómo funciona? si yo tuviera un equipo independiente tengo un proceso de administración de ese equipo el rato que ese equipo lo conecto con otros más esos otros siguen siendo administrados por un cerebro pero presentan respaldos en administración a su vez la conectividad de los puertos que presenta cada uno de estos equipos va a verse como si fueran un solo chasis ya sean estos con equipo con equipos pequeños como con equipos grandes equipos modulares listo bueno estas son esta es un poco la charla que habíamos preparado para ustedes hay información adicional en el sitio de HP les invitamos a que ustedes se conecten en el sitio hay mucho por hablar realmente el tema de la nube es un tema muy muy grande desde el primer paso que es entender realmente lo que es la nube para que sirve que podemos hacer y que no podemos hacer con la nube también si tienen preguntas por favor a través de su exposición nosotros suponemos que HP va a comenzar también a brindar este servicio de nube para cualquier persona que necesite un alojamiento así como Global Crossing aquí en el medio bueno un servicio como tal de nube acá no sé si en Ecuador se vaya a dar nosotros tenemos si por ejemplo data centers en otros países pero específicamente acá no podría asegurarte que eso se vaya a dar lo que si te provisionamos de que lo que habíamos visto en infraestructura convergente los servidores es el almacenamiento incluso el diseño del data center como tal los equipos de conectividad la parte de land de one de seguridades eso sí y la administración algo más o menos de lo mismo tú hablaste de broqueraje de venta de servicio de cloud computing HP ¿cómo se involucra ahí? ¿tiene herramientas? ¿has da asesoría? ¿recluta gente para que lo haga? ¿o solo vende los equipos? HP tiene un área dedicada a lo que es la consultoría empresarial entonces en esta área nosotros podemos ir desde lo que sería un workshop una charla pero ya detallada ¿no? uno o dos días de lo que es la nube de datos ¿ya? el cliente a través de esa charla se obtiene información del cliente para ver la madurez del cliente o la madurez del negocio del cliente como para poner una nube y entender cuál es el gap para ir desde lo que tienes ahora hasta lo que debería es tener para entrar en una nube entonces si te podemos dar el asesoramiento te podemos dar la instrucción y además el equipamiento en lo que es el broker ahí esto ya es parte del negocio como tal del cliente entonces si el cliente identifica que necesita un tercero para vender sus servicios eso saldrá del workshop si mira que puede venderlo independiente también eso saldrá de este workshop de la madurez que tiene como para y del tipo de negocio tipo de nube que quieres poner recuerda que tú puedes dar como servicios seguridad infraestructura locación redes o sea hay diferentes opciones dentro de lo que es la nube misma en cuanto a servicios alguien más estamos dando sacos se habló de los equipos de la seguridad vivo muy poco pero la seguridad es un servicio aparte o ya vienen bebidos en lo que se compra los equipos servidores a ver a nivel de lo que son servicios tú puedes dar seguridad como un servicio ya a nivel de lo que es seguridad en la red tú puedes tener equipamiento o funcionalidades incluso APIs para dar seguridad a tus switches al acceso a tu red al manejo de tus servidores nuevamente depende qué es lo que quieres hacer depende cómo estás a dónde vas a ir enfocado para saber si compras esa seguridad o si la implementas directamente en tu infraestructura perdón tú te querías una pregunta tú estabas comentando acerca del manejo de varios servidores a la vez en HP se está manejando alguna línea específica o ya con los servidores existentes que tenían en las líneas anteriores se puede realizar este manejo bueno tenemos dentro de lo que es HP software HP OpenView es toda una suite de opciones que incluye el manejo de los servidores el manejo de las redes de datos el manejo de las seguridades a través de herramientas dedicadas el control de esas seguridades o sea tenemos es una suite muy muy grande de opciones para lo que es la administración de la red pero si hay que es lo que tienes un switch un wireless un servidor un blade o toda la la orquestación de tu aplicación hay una alternativa para identificar incluso por ejemplo a nivel de aplicación si es que esa aplicación está corriendo o no bien entonces dentro de la página de HP tú también puedes encontrar información de la administración mil disculpas en realidad lo que pasa es que tenemos una hora por ponente a las 12 del día se presenta Kevin Mini y estamos a las horas con las justas en este momento viene una ponencia de Mike